Dale compadre Dale mi Juanjo Dámonos Dale varía Muérdela Xavi Mi cuerpo es un lienzo, mi lengua el pincel Pintando voy, pintando vengo, por todas partes me entretengo Y aquel momento en el que sentí que mi ser Quería hacerte el amor una y otra vez, una y otra vez Voy surcando con mis labios el cielo de tu piel Me he parado en una nube que se puede comer Tengo dos lunas en mis manos y un sitio donde yacer Porque me vas a acabar matando de darme tanto placer En el cielo de tu piel ¡Vámonos! ¡Agua! ¡Dame vida, María! ¡Angelillo! ¡Agua! 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 ¡Vámonos, que viene caliente! ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé los míos!